¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien, bienvenidos a un nuevo vlog. Les cuento y les pregunto, ¿no les ha pasado que a veces hacen algo como un experimento y les sale mal? Y ya se vuelven locos y empiezan a buscar una forma de poder arreglar el desastre que acaban de hacer. Bueno, estoy en esa situación. Quise hacer unas torrejitas, como la vez pasada me salieron muy ricas mis torrejitas de queso. Pues quise devolver a hacerlas, pero esta vez se me entró la brillante idea de no usar harina. Se me entró la brillante idea de ponerle harina de arroz y sémola y pues me ha salido pésimo. Cuando lo he frito así como torrejita a la peruana, pues no sé, me ha salido una cosa rara. Así que ahorita le he metido más harina de arroz a ver si ayuda en algo y lo voy a hacer como de repente pacoras, ¿no? Lo voy a freír ya en más aceite, pues no, lo voy a freír ya a ver qué tal. Pero sí, o sea, no quiero que se pierda porque es bastante masa. Pues acá le he puesto bastantes verduras, bastantes cositas. Entonces, o sea, igual va a seguir siendo nutritivo, creo yo. Está mi engrudo, pero bueno, ya vamos a ver, ojalá que salga. Acá está el esto. Me voy a ensuciar las manitos porque mi manito está limpia por si acaso, me la acabo de lavar. A ver, vamos a ver si así de repente. Ojalá que salga mejor porque cuando lo he hecho entero ahí, la verdad que, pucha, que no me ha salido nada apetecible, amigos. A ver, ya salieron estas dos. Vamos a ver. No sé si las hago más pequeñitas, creo. Creo que las he hecho muy grandes. No sé, bueno, voy a empezar a ver como que de qué tamaño las voy haciendo. Las he freído un poquito más grandes y más o menos como que en el centro se me estaba un poquito todavía crudito. Así que acá las he hecho más pequeñitas. Y ya, esta es la medida. Esta es la medida. Ruján de Encantado se está echando ketchup. Y ya. Bueno, se salvaron, se lograron salvar. Amigo, felizmente a Rushi le gustó. Me dice, está rico, mamá, no te preocupes, ya lo salvaste. Pero sí, a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Porque yo, de verdad, pensé, dije, voy a hacer una torrejita. Con poco aceite y eso, ¿no? Pero no. Felizmente que le tuve que agregar más harina de arroz para que, no sé. O sea, la verdad que no, no hagan esto en casa. No lo intenten, hagan lo normal, con su harina normal, sus orejitas normales. No sé, no se pongan a experimentar. Que no sale tan bien. O yo no sé qué ha hecho mal. Bueno, la cosa es que ya se arregló, amigos. Se arregló. Yoya, ya tienes un año en India, rata. Nole, ¿cómo te sientes a tener un año acá en este país? Uy, la verdad que fue una alegría. Nos hemos abrazado duro todos, todos juntos, porque es algo de verdad que nunca en mi vida pensé que iba a poder estar en un país con mi esposo, con mi hija, con mi nieto, con mi mascota, ¿no? Fue un día especial, me dice que ha sido bastante rico también, como un festejo, ¿no? Y sí, gracias a Dios me siento contenta, pero les cuento que yo he estado varios días delicada salud. Sí, sí les conté, pero ya estás mejor. Un poco, aunque sea, un poquito. Gracias a Dios, la medicación, estoy cumpliendo todo lo que me ha dicho la doctora. Bastante fuerte las medicinas, bueno, wow, muchas medicinas me recetó, tanto para día oral, como para ayudarme, ¿no? Porque la nariz ha estado muy maltratada. Mira, mira a mi comadre acá, esperándote. Ay, mamá, Dios mío. Está yo ya esperando, dice. ¿Les enseñaste esto? Sí. Miren, ve que es una delicia. Oye, felizmente se salvó, porque iba a ser Torreja, pero no salió Torreja, pues. Sería así las bombitas, no sé, pero tiene un sabor estupendo, agradable. Y yo también a la justa me he bañado, porque están arreglando la... Sí, han venido a arreglar el tanque y, pucha, que... Y han cortado el agua recién, gracias a Dios. Ay, mira, y eso no dice el vecino, se malea, oye. Sí, imagínate. Y yo, como ahí dije, no, no sé cómo, dije, mejor me baño, porque a veces me baño a veces a las seis, pero dije, no, mejor ahora un poco más temprano. ¿Te salvás? También por este tema, ¿no? Y aparte la autora también me dijo, cuando te bañes, tiene que ser agua tibia, ¿no? Fría, ni muy caliente, tibiecito, ¿no? Y estoy... Todo lo que me ha dicho lo estoy haciendo, todo, todo. Mira, luego la otra. Yuya, ¿quieres una bombita? ¿Quieres una bombita, Yuya? Sí, he invitado, le he encantado. Ah, con razón. Claro, solamente invité una que estaba más clarita por cualquier... Por invitado, pero es como para el tuchi. Está... Uy, amigo, si la cámara estuviera molón. Y mira, la rata se va corriendo. Ahí están... Ahí están... Ahí dentro hay como dos, tres personas que están limpiando el tanque. Ay, qué nervios. Empezar a construir acá el terreno. El terreno de mi papá. Mi papá siempre soy... Desde que llegó le echó un ojo a ese terreno. Decía, qué bonito terreno, qué bonito terreno. Ya lo van a construir ya. Guau. Acá en esta zona donde nosotros vivimos, en esta parte, ¿no? De Darwin. Es bien pedidito los terrenos, ¿ah? Y son caritos. Bueno, a mí me parece que son caritos. Pero bueno, son un poquito... Son un poquito grandicitos, ¿no? Este, 150, 200 metros, ¿no? Pero bueno, para un departamento en Perú, que son unos 50 metros, creo, ahora, que hasta de 30 han hecho lo que están haciendo. No, pero igual es caro. Pero es carito por la zona. Porque esta zona es solamente como que para... Es como una residencial. Solamente es urbano. O sea, acá no hay como que carretera grande y negocios así, bulla. Eso no hay. Entonces, solo los carros de la misma gente que vivía acá, ¿no? Y las motos. Claro. Y qué pasa que ahora ya los dueños que tenían sus terrenos acá, pues porque cuando yo vine aquí en 2016, esto estaba vacío. Prácticamente había muchos terrenos sueltos, ¿no? Pero ya ahora ya se han puesto las pilas y ya hay como dos, tres terrenos que ya están construyendo, fula, y se están preparando porque ya me di cuenta que empiezan a construir cuando termina la lluvia, cuando termina la temporada del monzón. Entonces, ahora se viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya tienen seis meses para avanzar lo más que puedan y de ahí empieza la lluvia y ahí paran. A ver, yo lo único también que les puedo decir es que en realidad esta zona, yo pienso que así, obviamente que ya los terrenos que están por hacer los hacen porque ya los hijos crecen y acá nomás está el colegio que es el mejor de Darla. El colegio que sí le queda todo. Claro, y también mucha gente busca para vivir acá. Claro, son gente que ya, bueno, cuiden también, o sea, tienen otras casas en otro lado, pero se vienen acá por los hijos y alquilan. Eso es lo que pasa acá, la mayoría acá son tres departamentos, tres departamentos que están acá por sus hijos, por sus hijos que están estudiando ahí, ellos viven en otros lugares, tipo ya un poco más villages que le dicen, pero vienen acá a vivir para que los hijos puedan estar yendo y viniendo. También hay un montón de, le dicen acá a hostels, a los que, como las pensiones para universitarios. También hay bastante de eso y de verdad que Darwa está creciendo mucho, 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 de verdad. Me alegra y digo, algún día será como Bangalore, así, te encuentras todo como en botica. Ojalá, ojalá que se convierta así en Bangalore algún día. Les quería enseñar que hice esta chuchería con las bolitas y las chuches que compré en el supermercado. Tenía un arbolito de estos. Y tenía también esto, que es como una maderita, ¿no? Me gustó. Con lo que hay, pues hemos hecho algo así, ¿no? Y sí, está lindo, creo. Creo que se ve mejor el nacimiento de este lado, ¿no? Estoy esperando mi extensión. Ya va a llegar, supuestamente llega el domingo, creo. Así que, para poder ya aprender esto. ¿Se acuerdan de mi pared que le puse las fotos? Miren cómo destruí mi pared. Tiene ahí un montón de cosas. Pucha, qué. O sea, me ha caído en la cabeza, me ha dado ahí como tres veces me ha caído en la cabeza todos los marcos de fotos. Por el calor que se cae, o sea, el de pegamento que le puse, que supuestamente dura y todo, que supuestamente es pegamento para que no dañes tu pared y ya se salió toda la pintura. O sea, bueno, vamos a ver este, cómo, cómo va. Ay, qué arbolito, así se ve en la noche. Y acá tu nacimiento. Sí, eso justito ahorita les acabo de enseñar, pero así se ve oscurito. Así apagadito, se ve hermoso. Las luces son las máximas. Tengo que comprar unas velitas para poner en esas lamparitas, eso nomás. Unas lamparitas, unas velitas chiquitas. Aquí estamos, amigos. Nada, ya este... He visto, no sé, en mi Instagram les he enseñado unos este... Unos reels. No, no sabes, no te preocupes, no sales. Unos reels de Kerala. Oye, qué bonitas cosas hay en Kerala, como en Goa también, ¿no? Pero me parece, me pareciera que el espíritu navideño está más bonito en Kerala por los reels que he visto, ¿no? Y estaba bonito. Así que nada, amigos. De repente, el próximo año me voy a Kerala y hacer mis compras navideñas. A Cali Kunis, a Cali Kunis. Este, nada, amigos. Espero que estén todos muy bien. Este es un video corto. Ya ahora, en unos días, va a ser la actuación anual de Rushi. Va a bailar dos canciones. Y cómo es las coincidencias de la vida que va a bailar una canción que bailaba en Perú con su prima Yoti. Este, una canción de una película que se llama Simba. Y esa, este... Siempre bailaban esas canciones. Y yo les he posteado en el Instagram varias veces que ellos bailaban esa canción. Y de verdad que me da alegría. Y él está súper emocionado. Les cuento que acá, este, te cobran con anticipación. O sea, si tú quieres que tu hijo participe en la actuación, tú pagas, ¿no? Para las clases de baile, para el disfraz y todo eso. Ya mañana les van a hacer, este, probar el disfraz. A ver cómo les queda. Y ya, en estos días ya están saliendo a actuar. Estamos todos emocionados de ver a Rushi en su primera actuación aquí en India. Y también, pues, vamos a ir todos. Mi mamá, mi papá, mis suegros, todos vamos a ir. Solamente mi cuñada no va a poder ir. Mi cuñada Puti, porque se va a Kur. Kur, tiene un matrimonio. Se van a ir 30 personas de su trabajo. Casi toda la oficina se van a Kur, que es un lugar muy bonito. Y ahí se van a casar, se va a casar su jefe. Entonces, este, ahí se van a ir y lo van a pasar muy bonito. Este, ustedes están acá por protocolo. Mi cuñada le pide permiso a mi esposo. Le dice, hermano, ¿puedo ir? Y esto, ¿no? Como mi esposo es la cabeza del lugar y todo eso. Entonces, este, mi esposo me dice, ay, me dice, me da nostalgia que mi hermana. Me dice, ya, ya está grande. Y sin embargo, me pide permiso, me dice, para irme, para irse de viaje. Y yo le digo, bueno, deseale lo mejor, que le vaya súper bien, que tenga cuidado, ¿no? Entonces, este, para acá le dice, no, ya, anda, pásala bonito. Le dice, no, este, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Que te vaya bien y con cuidado siempre, ¿no? Y ahí, pues, mi cuñada me dice, ¿qué te quieres que te traiga de Kurg? Y yo le digo, tráeme miel, porque la miel de Kurg es buenísima, es muy rica. Sí, acá la Olga es fanática de la miel. La miel de Kurg es, sí, la miel de Kurg es muy buena. Es conocida aquí en toda India. La miel de Kurg es muy buena. Y Kurg tiene muchos, este, monasterios, este, tibetanos, porque hay muchos, este, mucho, mucha gente del Tíbet refugiada ahí. Y es muy bonito. Kurg es muy bonito. Alguna vez fuimos a Kurg, me acuerdo, con mis cuñados y lo pasamos muy bonito. Bueno, amigos, me voy despidiendo. Ha sido un blog, básicamente, conversar. Este, bueno, así es, así estamos aquí en casa, celebrando, este, apreciando el, no, mis decoraciones. A veces me quedo mirando y digo, ay, qué bonito, me gustaría ponerle tal cosa, tal o cual. Pero lo me digo, ay, pero igual está lindo. Así es, ¿no? Así es cuando uno ya, no, uno ya está tía, ya. A mí me encantan todas esas cosas. Nada, espero que estén muy bien, que tengan una, un bonito jueves, un bonito fin de semana también. Espero hacer un en vivo mañana. Así que, nada, cuídense un montón. Un besote. Bye, bye. No, 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 no. Gracias por ver el video.